Hola muy buenas, bienvenidos a Beyond Two Souls, comenzamos. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family. Friends. Someone who could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. I can't help you. Well, I get nowhere. Is that a scar? Is that a recent? I got to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Get back to them immediately, you hear me? I think you've got to stop them. Some goddamn fools. I know. They're coming. Are you going to stay? What's going on? Where you brought her earlier? Where is she? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jody, what have you done? Ah, there you are. How are you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. Well, controlamos a Jody de pequeña por primera vez. Me parece un pequeño tutorial en la pantalla. Imagino que a nivel de control no será muy complicado. Ya sabéis que los juegos de Quantic Dream suelen ser bastante peculiares. Mucha historia y poca jugabilidad. Al menos así fue Heavy Rain y más o menos Fahrenheit. Tenemos que ver a un tal Nathan, ¿dónde puede estar? Y parece que tenemos que recorrer la vida de Jody desde que era pequeña hasta el momento actual para entender qué le pasa y quién es. Y bueno, Quantic Dream se ha cansado de repetir que esto no es otro Heavy Rain. Imagino que se refiere a nivel jugable, que este tiene algo más que hacer que lo que era Heavy Rain. Eso habrá que verlo. Y parece que hay que entrar aquí, ¿no? Oh, ya. Oh, now you're a little princess. Don't worry. Everything's going to be fine. I'm right next door if you need me, okay? Bueno, ya tenemos las primeras decisiones. Que no sé en qué cambiará la historia. Vamos a decirle que sí. Ok, vamos a empezar. Kathleen está en la puerta de la próxima. Hombre, indiferente. Al menos de momento para el jugador esto debería ser indiferente. Bien. Vale, vamos a verlo. Primera carta. Genial. Nos trasladamos a una cámara libre. Donde en teoría podemos pasar de habitación. Vamos a ver. Ahí está. Que tiene la estrella. Vale. Volvamos a... A Yodi. Y elegimos la estrella. Todo esto lo maneja el jugador. El cuadrado. Me pregunto qué pasará si fallamos a propósito. Pues si lo hacemos sin mirar. En este juego no hay game over. No te pueden matar, entre comillas. No hay puntos de control. No hay forma de volver atrás. No hay forma de hacerlo, digamos, mal. Esa especie de ola de onda, mejor dicho. Vamos a ver. Bueno, en teoría las decisiones que tomemos en el juego, pues, afectan a la historia. No sabemos cuánto o cómo, como ocurría en Heavy Rain o en Fahrenheit, sobre todo en Heavy Rain. Y para eso hay que jugarlo varias veces, a ver si podemos tirar esto y cómo. Bueno, ya está, ¿no? Pobre mujer. Parece que me obligan a tirar todo, por lo que veo. Tiene un control bastante curioso. Vamos a por la silla. Joder. I'm telling you, it's not. No, Kathleen is not locked. Get me out of here. Just a moment. Get me out of here now. Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. Jody. It's over, Jody. It's over. It's over. It will never be over. It will never be over. I'm telling you, it's over.